Dios le bendiga, Dios le bendiga. La Biblia dice que si morimos con Él, también con Él resucitaremos. Resucitaremos también con Él. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Tenemos promesas de resurrección. Gloria a Dios. Si perdimos, aleluya. Si nuestros sueños han muerto, resucítalo. Si nuestro ministerio, el diablo lo ha querido matar, estamos medio muertos, resucítalo. La fuerza está en el Señor y Él resucitó. Como resucitó a nosotros, también vamos a resucitar. Si no hay esperanza, si las esperanzas se murieron, resucítala con Cristo. Si la fe se está devaneciendo, si la fe está menguando, resucítala. Resucítala. La palabra de Dios dice, gloria al Señor, que nuestra fe es por nuestra fe. Que es por nuestra fe. Gloria al Rey. Es nuestra fe. Aleluya. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Lo que vence, lo que nos levanta cuando estamos caídos, cuando estamos tirados, cuando estamos en el suelo, cuando creemos que estamos derrotados. Cuando Satanás cree que te derrotó, es tu fe la que te levanta. Resucítalo. Resucita tu ministerio. Resucita tu fe. Resucita. Todo lo que el enemigo te ha quitado. Todo lo que el enemigo te ha robado. Todo lo que te tiene estancado. Resucítalo. Él no puede. Como Él venció. Como Jesús venció. Nosotros también venceremos. Como Él resucitó. Nosotros también resucitaremos. Resucita. Levántate. Resucita. Incorpórate. Resucita. Cristo. Cristo. Es nuestro mejor aliado. Nuestro mejor aliado. Se llama Jesús. Aleluya. Él es nuestro fiel amigo. Él es nuestro fiel amigo. Bendiciones.